La pista apenas se percibe, la neblina deja ver tan solo un gran avión, sus hélices y un coche rojo del que baja un hombre y una mujer, él viste. De color azul, todo de mezclilla y, ella, un vestido blanco, mientras él se pone una chamarra de cuero café, ella llora, despidiéndose, al fondo, se escucha una especie de... Poesía, escrita por Marco Bravo, amigo de Pedro Torres, y leída por Luis Miguel, ha pasado un minuto desde que arrancó el video que promociona el sencillo La Incondicional, parte... Del disco Busca a una Mujer, 1988, y en los siguientes segundos aparecerá ante las cámaras una de las escenas más icónicas del pop de México, el mismo hombre vestido de... Azul entra en un ancho pasillo blanco en el que en medio solo hay una silla roja y un militar que lo espera, del otro lado, un gran ventanal muestra... A soldados que van y vienen mientras el sol alumbra la llegada del hombre al que apodan como el astro, Luis Miguel, se le ve muy nervioso, truena los dedos... Al caminar, mientras la música comienza, y, casi al llegar frente a la silla, dobla el paso y frena, saluda con la disciplina militar al hombre que lo espera, el... Peluquero del heroico colegio militar, su cara y sus gestos son de alguien que está muy incómodo, de alguien que dejará en la silla algo más que su pelo, la... Cámara se enfoca en su rostro, que en verdad sufre mientras la manta blanca le cubre el pecho, amarrada al cuello, las tijeras aparecen en escena, un corte aquí... Uno allá, luego, la máquina de afeitar y Luis Miguel sigue muy nervioso, se toca el rostro, en actitud reflexiva, respira y... Corte, Luis Miguel, cual sanzón, ha perdido su melena... Su marca registrada en ese entonces, su esencia, la incondicional, foto, cortesía, Mickey saltó de una plataforma de 10 metros para un clavado, Bajó por un edificio en el EIG, vivió la... Vida completa de un militar, pero cuando supo que, por petición del entonces secretario de defensa, Antonio Riviello Bazán, debía de plir con las normas del heroico colegio militar comenzó el... Gran problema, puesto que una de las principales normas era el corte de pelo, al principio, se negó rotundamente, simplemente, no quería dejar de lado su peculiar cabellera, signo de... Distinción entre sus millones de seguidores pero al final, él era un profesional, así que solo puso en claro que por contrato debía de mantener una gran parte de su... Imagen para sus siguientes conciertos y aceptó, comentó en 2017, en entrevista para quien, Pedro Torres, director del videoclip, quien ya tenía confianza con Luis Miguel tras el éxito del... Clip cuando calienta el sol, que también había dirigido, Luis Miguel, foto, cortesía, la verdad y entre todas las anécdotas de la filmación, que duró cuatro días entre las grabaciones... Del colegio y las de la Escuela de la Fuerza Aérea de Santa Lucía, la del corte de cabello es la más estresante y la de mayor tensión, Miki no... Quería y estaba muy nervioso, a pesar de que pidió tener muy de cerca a su estilista Marco Rosado, no dejaba de parar y dar indicaciones sobre el tamaño, la... Cantidad, el estilo, hasta que decidimos platicar y llegar a un acuerdo, se le cortaría el cabello para tres tomas, se detiene Torres para apuntar que en verdad fue una... Anécdota muy peculiar ver como Luis Miguel se aferró a su melena más que a cualquier otro sacrificio para que el clip fuera histórico, trataríamos de tocar lo menos posible... La forma, intentando rebajar solo los lados y un poco de atrás y con un par de trucos de Marco y de la cámara fue como logramos el efecto del... Corte, que parecía mucho más sustancioso de lo que de verdad ocurrió, en realidad, se le cortó poco y aún así él estaba muy nervioso y poco cómodo, ya en... Las siguientes tomas ayudó mucho el gorro militar, pero puedo decirte que ha sido uno de los momentos de mayor tensión que vivía al lado de Luis Miguel, concluyó él... Director, el video de La Incondicional, en el que Luis Miguel se corta el pelo, Mario Villadarán Fuente, ¿quién?